Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alessandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Perspectiva de Género en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho Constitucional. Esta conferencia abordará la importancia de las obligaciones tendientes a erradicar la violencia de género y a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad y que se derivan del principio de igualdad y no discriminación en razón del género que proscribe que las personas sean sometidas a cualquier tipo de discriminación o violencia en virtud de estas calidades. Todos los funcionarios públicos, incluidos los miembros de la Administración de Justicia, estamos en el deber de acatar este principio y propiciar las condiciones para materializar la igualdad de género, la perspectiva de género en las decisiones judiciales. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Eter Nathalie Castellanos Morales, abogada de la Universidad Nacional, magíster en Derecho de la misma universidad, doctora en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es formadora de nuestra Escuela Judicial, asesora en asuntos de derechos humanos y derecho constitucional, docente universitaria en Derecho y Ciencia Política y actualmente se desempeña como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Doctora Eter Nathalie, es un gusto tenerla con nosotros, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias a la doctora María Listero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y por supuesto me permite extender un saludo afectuoso a la doctora Diana Alexandra de Molina Bautía, presidente del Consejo Superior, y lógicamente a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Pues bien, como lo mencionaba ya la doctora María Listero, el tema de la perspectiva de género es un asunto transversal a todo el quehacer judicial. En este caso, pues, he sido invitada a hablar en particular de la perspectiva de género en las decisiones de la Corte Constitucional. Se trata de un asunto de gran amplitud, por lo que el gran reto y el gran desafío fue tratar de condensar algunos temas que considere de importancia para el quehacer judicial, pero por supuesto son simplemente una introducción a un tema muy grande que está en desarrollo y que por supuesto requiere de la participación de todos y todas, en particular de quienes nos dedicamos al trabajo judicial. Bueno, para esta conferencia, pues, que es un espacio breve en tiempo, pero en el que trataremos de desarrollar al máximo los temas, voy a presentar los siguientes asuntos. De manera transversal, pues, la pregunta que nos convoca hoy es cómo se aplica la perspectiva de género y cómo se ha aplicado en algunos casos representativos de la Corte Constitucional. Eso implica que no vamos a abarcar la complejitud de la línea, sino solamente algunos casos. Para ello voy a presentar algunas generalidades teóricas sobre qué es la perspectiva de género, en particular qué es la perspectiva de género en el derecho y cómo funciona en la administración de justicia. A medida que vayamos desarrollando los temas teóricos, vamos a tratar de hacer un paralelo con las realidades judiciales a las que nos hemos enfrentado en la Corte para ver de qué manera se aplican estos conceptos y no dejarlos simplemente como una cuestión abstracta, que creo que es además el gran reto y el gran desafío que tienen los funcionarios judiciales. En primer lugar, hay unas aclaraciones que nos van a permitir acotar el tema. Como bien lo decía la doctora María Lucero, nos vamos a referir al problema de la perspectiva de género frente a mujeres. Sin embargo, la perspectiva de género es mucho más amplia. La perspectiva de género es una categoría teórica que abarca elementos como el sexo, vamos a decir, el sexo biológico, la identidad de género, que es una cuestión más de construcción individual, pero además el reconocimiento social, tanto de esa identidad de género como de esa perspectiva biológica. Siendo así, no es solo un asunto de mujeres y tampoco es un asunto de minorías sexuales o de identidad de género. Es un asunto que convoca a toda la sociedad. No obstante, la perspectiva de género también podría asumirse para hacer discusión o investigación, por ejemplo, de otras identidades sexuales o de otras identidades de género, como por ejemplo el movimiento LGBTIQ, bueno, todas las otras que sabemos que es un movimiento en constante construcción y la perspectiva de género como tal es dinámica. Todo el tiempo está cambiando de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la sociedad. Aquí quisiera enfatizar que no es un asunto solo de mujeres, es un asunto de toda la sociedad y además que la perspectiva de género puede ocuparse de otras minorías. ¿Qué pretende la perspectiva de género? Pretende revelar situaciones de desventaja histórica y estructural que han sufrido estas minorías. En esta breve conferencia hablaremos de la minoría, de las mujeres y de toda la desventaja histórica y estructural que hemos enfrentado y que seguimos desafortunadamente enfrentando y la forma en la que eso se ha manifestado tanto en procesos judiciales como en las propias decisiones. Con esta aclaración y teniendo en cuenta que en este momento no nos vamos a ocupar de la perspectiva de género frente a otras minorías de género que no solo frente a mujeres, vamos a hablar de algunas características de lo que es la perspectiva de género y también algunos objetivos o algunas de sus funciones, podríamos decirlo de esa manera. La perspectiva de género reconoce la violencia directa e indirecta hacia la mujer. ¿Cómo es la violencia directa e indirecta? Pues creo que cuando hablamos de la violencia directa no hay mayor duda, se refiere a la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos y la violencia indirecta es una violencia simbólica, una violencia que a veces no se ve, que no se puede tocar, como la violencia cultural y estructural. Y además, la perspectiva de género lucha contra esa discriminación, esa violencia y contra la revictimización. Y esto es muy importante en los procesos judiciales porque desafortunadamente, por las dinámicas de los mismos procesos, muchas veces el escenario judicial se vuelve un escenario de revictimización. Por otra parte, la perspectiva de género revela esas situaciones de desventajas para las mujeres que casi siempre han sido invisibilizadas. Por ejemplo, un ejemplo muy coloquial, los salarios, la desigualdad salarial, los chistes frente a las mujeres que se consideran algo natural, que pues no son algo natural y que por supuesto, cuando parten de estereotipos negativos deben ser sancionados por lo menos socialmente. Pero muchas veces esos se han invisibilizado. ¡Ay, qué importa! No sea tan delicada, eso no es ningún problema, se amarga a eso. Aquí la perspectiva de género revela que todo eso es discriminatorio. Por otra parte, la perspectiva de género entiende la perspectiva de igualdad formal clásica, pero la considera insuficiente porque debe asumirse una igualdad con enfoque diferencial por tratarse de un grupo en vulnerabilidad manifiesto. Entonces, no nos basta la igualdad formal ante la ley, que es el postulado clásico del liberalismo y el Estado de Derecho, sino que necesitamos una igualdad propia del Estado Social de Derecho que reconoce la diferencia de grupos vulnerables. Por otra parte, la perspectiva de género reconoce la discriminación histórica y los estereotipos, que son, digamos, los elementos a través de los cuales se legitiman de manera constante las actitudes discriminatorias en diferentes niveles. Ese reconocimiento es, por supuesto, enfrentarnos a lo que hemos vivido como sociedad históricamente y entender que ahí hay un problema y que tenemos que hacer un cambio. Obviamente, como ustedes ya se podrán imaginar, pues es algo que no es fácil y que requiere mucho tiempo y mucha educación para que sea transformada. En ese sentido, la perspectiva de género se enfrenta a los imaginarios sociales, a todos los constructos sociales, a todo eso sobre lo que ya estamos convencidos que es correcto, a los roles sociales tradicionales que son discriminatorios. No significa acabar con todo lo que como sociedad nosotros creemos. Siguiente, que se refiere a acabar con esos constructos sociales, imaginarios y roles que son discriminatorios. Por eso el poco, tal como lo decía la autora Marí de Cero, es la igualdad y es la comprensión de lo que significa la igualdad. Desde ese punto de vista, pensamos cuál es la puerta de entrada desde el derecho constitucional para que podamos hablar de la perspectiva de género, sin duda, es el artículo 3, el derecho a la igualdad. Y recuerden que nuestra Constitución se establece con mucha claridad que no se trata solo de una igualdad formal. La igualdad tiene muchas facetas, muchas comprensiones que nos permiten llevar a cabo todos estos análisis. Aquí puedo valerme de la sentencia T878-2014, componente del doctor Palacios. Esta sentencia me parece que ilustra algunos de los puntos de los que estábamos hablando en la diapositiva anterior. En este caso, es una acción de tutela presentada por una persona que se desempeñaba como secretaria de un programa de derecho en una institución de educación superior. Llevaba cinco años allí y tenía un contrato laboral a término indefinido, es decir, era una buena trabajadora. Ella fue víctima de violencia por parte de su compañero en fin de semana y su compañero era estudiante de la misma institución. Ella presentó la denuncia ante la Fiscalía y Medicina Legal y después el grado de las lesiones llevó a una incapacidad de 20 días. Digamos, no era un asunto menor. ¿Qué ocurrió con esta mujer? Le terminaron unilateralmente su contrato de trabajo. Cuando ella pidió explicación de por qué esto había sucedido, su jefa la llevó, su jefa la llevó a una reunión con todos los miembros del Departamento de Derecho donde le exigieron que volviera a relatar los detalles de la agresión en cualquier caso ella fue despedida. ¿Qué pasó con el agresor? Recibió un llamado de atención. ¿Qué nos muestra este caso? Este caso nos muestra una revictimización en primer lugar cuando la mujer fue llevada nuevamente a referirse a lo que había sucedido y a detalles sobre la agresión. Una discriminación porque por haber sido agredida terminó siendo despedida. Pero además no solo hay una desproporción en la actuación de la institución que le terminó su contrato de trabajo sino que además fíjense en el desequilibrio de lo que fue consecuencia para ella y de lo que fue consecuencia para su agresor. Ella que fue la víctima fue despedida. Él que fue el agresor que le generó una incapacidad de 20 días en una medicina legal simplemente recibió de un llamado de un llamado ¿Por qué el sistema o la estructura permite que unas personas que trabajan en una institución de educación superior puedan pensar que a una mujer la pueden despedir, la pueden revictimizar, la pueden exponer y la pueden tratar de manera desproporcionada frente al hombre? Eso revela que detrás de todo esto hay una perspectiva equivocada de lo que es la igualdad, hay una perspectiva equivocada de lo que es el trato a las mujeres y además se considera casi que ella fue la causante y debe recibir una consecuencia laboral porque esto ya excede el ámbito incluso de su vida privada. Entonces, este caso me parece que revela de una manera muy importante la forma en la que actúan las violencias no solo físicas o directas sino las violencias indirectas que es esta violencia estructural de todas las creencias que las personas y las instituciones alimentamos diariamente sobre lo que es una mujer cómo debe comportarse qué debe ocurrir si ella es violentada y de qué manera se le debe sancionar por haber sido violentada. Entonces, es un caso prototípico que muestra esas dificultades y muestra también la manera en la que una institución completa y sus funcionarios estaban convencidos de algo que es completamente equivocado que es violatorio de derechos porque aquí no solo es una cuestión de si nos parece bien o más es una cuestión jurídica esto es legal o es ilegal y en nuestro caso es constitucional o es inconstitucional lógicamente aquí pues la corte amparó los derechos de la mujer y además se preocupó bastante de pensar que una institución de educación superior pueda tener estos estereotipos porque no solamente los reproduce con sus empleados sino con sus estudiantes y el arma más poderosa que tenemos para luchar contra todo tipo de ignorancia incluida la ignorancia en la perspectiva de género sin duda es la educación por lo que era todavía más alarmante que esto ocurriera y fíjense que esto no está tan lejos es 2014 no fue en el siglo pasado hace muchísimo tiempo fue en 2014 es decir hace muy poco tiempo pues considerando el tiempo que toman los procesos educativos ya cuando uno quiere aterrizar digamos obviamente aquí ya estamos hablando de las estructuras de cómo funcionan para establecer estereotipos discriminatorios pero si lo aterrizamos aún más en la perspectiva de género en el derecho pues detrás de esto hay toda una teorización que parte sobre todo de las teorías de la posmodernidad en las que cuestionamos pues el paradigma positivista de la ciencia y hay una nueva epistemología en ese sentido se reconoce algo que nunca se había aceptado y es que el derecho no es neutral como se pensaba desde la perspectiva del liberalismo clásico pero recordemos que ya estamos no en el tiempo del estado de derecho clásico sino en el tiempo del estado social de derecho tal como le dice nuestro artículo primero ¿qué pasa con que el derecho no sea neutral? en primer lugar debe reconocerse los usos del lenguaje y sus implicaciones qué significa eso de qué manera está escrito está construido el derecho y qué significan esas palabras en el momento en los que ya entendemos que todos somos iguales y que de hecho hay grupos la mujer ha sido el grupo femenino ha sido discriminada históricamente pues eso implica una revisión prácticamente de todo el derecho como lo conocemos en términos constitucionales pues esto plantea un reto adicional y es que tenemos muchas normas que son preconstitucionales y eso es normal y está bien pero pues ellas habrán de ser actualizadas a lo que significa la perspectiva de género y ustedes conocerán seguramente muchos casos en los que esto ha sucedido incluso los mismos jueces de instancia dicen mira esto no se puede entender así porque ya no tendría ningún sentido se tiene que entender de esta manera entonces hay todo un ejercicio hermenéutico que debemos hacer también hay unos retos sustanciales cómo se expiden y se interpretan esas normas entonces nuestro debate no es sólo en la aplicación sino también en la expedición de las normas jurídicas porque allí es donde se van a redactar entonces ya que tenemos una responsabilidad pues pesa sobre los jueces por supuesto que se enfrentan diariamente a resolver los problemas pero también hay una responsabilidad legislativa muy importante por otra parte hay retos procesales hay retos procesales que surgen desde el legislador cuando diseña los distintos procedimientos pero también en el escenario judicial porque es el escenario de la realidad por excelencia y pues hay que ser conscientes de que esos retos existen ya que tenemos que asumir perspectiva de ingeniero para abordarlo no podemos perder de vista que las decisiones judiciales pues las normas mismas no solamente deben tener efectos simbólicos es decir como jueces como aplicadores de derechos no solo debemos pensar en la importancia del efecto simbólico de nuestras decisiones sino en qué deben hacerse realidad debe ser eficaz no es solo defender la perspectiva de género de manera teórica sino en la realidad y eso implica un desafío y es pensar cómo construir decisiones que sean eficaces que se reflejen en la realidad de los individuos que por supuesto es el desafío de hacer judicial permanente por otra parte es importante que todos los funcionarios y funcionarias entendamos que hay una falsa distinción entre lo público y lo privado una de las trampas más eficientes de las estructuras patriarcales es considerar que hay una separación tajante entre lo público y lo privado porque muchas de las violencias de género ocurren en lo privado entonces se supondría que el Estado nunca podría intervenir allí y mucho menos pues el funcionario y funcionario judicial si las violencias se quedan en secreto pues nunca podrán ver la luz nunca podrán ser abordadas por eso es que desde la perspectiva de género se considera que esa distinción es falsa no significa que vamos a entrometernos en la intimidad de los individuos si no nos autoriza lo que significa es que los funcionarios y funcionarias debemos ver algunos asuntos de lo que ha ocurrido en privado que pueden trascender hacia lo público en términos procesales y en términos probatorios ya vamos a ver un poco más sobre este punto en este caso me parece importante la sentencia T-967-2014 con ponencia de la doctora Luis Delgado este ya es un caso en el que la acción de tutela se presenta contra una decisión judicial justamente por los defectos y las violaciones a derechos fundamentales que se presentaron en la misma ¿qué ocurrió en este caso? en este caso la accionante instauró demanda de divorcio en contra de su esposo por ultrajes tratos actuales y maltratamientos de obra y se sustentó en muchos hechos que eran su propio relato tanto en escenarios familiares que son privados como en escenarios laborales el demandado consideró que eso era imaginación del actor que ella se lo había inventado y así lo dijo expresamente en el proceso que lo que pasaba con ella es que no obedecía sus obligaciones como madre y esposo y lo que dijo es que no hay pruebas distintas a lo que ella está diciendo el juez de conocimiento desestimó la pretensión de divorcio no le permitió y además condenó en costas al actor pues no había pruebas suficientes entonces como podemos ver en este caso ella expone el relato de sus agresiones fíjense la forma en la que el cónyuge se refiere a ella porque siempre es muy fácil desacreditar a las mujeres diciendo que están locas que están desequilibradas mentalmente entonces que ella todo se lo había imaginado y además hay una cuestión aquí que se refiere a los roles tradicionales de género porque fíjense que lo que dice es que esa señora lo que pasa es que no quería cumplir sus obligaciones de madre y esposa pero de qué estamos hablando digamos si la pretensión de divorcio comenzó por utrajes y tratos crueles porque usted va hacia lo que se supone que ella debería haber hecho en su casa y que seguro a usted no le gustó y por eso dice que ella se inventó todo y además la actitud del juez que considera que no es válido lo que ella relató con todo y que había fuertes y ahí es muy importante porque cuando hacemos esta incursión en lo privado cuando tenemos el relato solamente de una mujer maltratada el juez debe valerse de todas sus habilidades no solo jurídicas sino sus habilidades humanas afortunadamente todavía los jueces y juezas somos seres humanos y que tenemos la capacidad de ver muchas cosas que tal vez no nos están diciendo que tal vez no están allí escritas pero que sí nos indican algunos elementos sobre los que podemos indagar más y ese es todo el desafío probatorio del que les hablaba si vamos a desestimar el testimonio porque es el testimonio de la víctima nunca podría haber casi ninguna condena por este tipo de violencia porque pues la víctima es la única que estuvo allí en muchas ocasiones entonces sería imposible para ella poder demostrar que se presentó la violencia y pues aquí la censura más fuerte que hizo la corte fue a ser juez usted sirvió elementos probatorios porque no los analizó con perspectiva de género para entender mejor la situación bueno ¿qué podría haber visto el juez? si llega un hombre o una mujer o el que sea a hablar de una mujer que está desequilibrada y que se inventó todo ese tipo de discurso es un discurso clásico de estereotipo de género las mujeres están locas por eso siempre actúan así ahí ya uno dice un momentico aquí ya veo algo raro este señor ya digamos presenta o manifiesta una dificultad pero además el discurso del señor era que ella no quería obedecer sus obligaciones como esposa y madre pero usted no está hablando o sea ella me está hablando es de maltrato de violencia si usted va a controvertir eso dígame que la violencia no ocurrió no me diga de manera disfrazada que ella se lo merecía que es un poco lo que él está tratando de decir por eso les decía que la habilidad de los funcionarios aquí es fundamental y es una habilidad que va mucho más allá de la habilidad jurídica es la habilidad de la intuición y además si uno lo quiere poner en términos muy técnicos probatorios la habilidad de rastrear los indicios pero yo puedo ponerle rastrear indicios de una de las partes pero que pasa con la igualdad de armas procesal por la perspectiva porque uno entiende que hay una persona que está en una desventaja estructural y que el papel del funcionario y funcionaria es ayudar para que la igualdad de armas sea real porque nunca en este tipo de casos una mujer llega en igualdad de armas procesal siempre está en desigualdad y el papel del juez igualar y comenzar el proceso esa es la forma de abordar la perspectiva de igualdad material desde la perspectiva de género y también es la forma de entender de qué manera se realizan los manejos probatorios y los manejos procesales para entender la situación de una forma amplia holística completa sin perder de vista que desde el planteamiento del caso ya se notaba que una persona estaba en desigualdad ese es el gran desafío y eso es lo que muestra esta sentencia y el llamado de atención que también se hace al juez técnicamente el auge de la perspectiva de género se presentó cuando entendimos que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos no es simplemente digamos una lucha discutiva es una violación a los derechos humanos y pues sabemos también que constituye una violación a los derechos fundamentales como la manifestación de los derechos humanos en nuestro ordenamiento constitucional y lógicamente tiene unas implicaciones también en los sistemas legales en la interpretación normativa de las normas sustanciales y de las normas procesales técnicamente cuando nosotros entendemos la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos podemos acudir a diferentes herramientas para poder hacer esta aplicación en el día a día propia al quehacer judicial por ejemplo un criterio esmenéutico central es el principio de otra persona entonces como ustedes lo saben el principio de otra persona exige que el intérprete entienda o interprete los derechos de la manera más amplia para proteger al individuo cuando estamos en una perspectiva de género el principio de otra persona nos obliga a interpretar esas normas de la manera más amplia para proteger el derecho de la mujer entonces ahí ya tenemos una estructura propia del derecho un criterio interpretativo que podemos aplicar en nuestra función judicial por otra parte desde la hermenéutica de los derechos humanos en general y en este caso de la perspectiva de género en particular el papel del contexto es fundamental si bien es cierto jueces y juezas nos enteramos pues de los hechos y de las situaciones a través de las herramientas procesales es muy importante desarrollar esta sensibilidad para entender el contexto completo entonces no solo se trata de una confrontación por ejemplo de testimonio nosotros podemos encontrar o deducir o descubrir muchos elementos que revelan la discriminación la desigualdad la sensación de anulación la violencia que se ejerce sobre las mujeres con los elementos que recibimos dentro del proceso e incluso nosotros podemos ver los contextos en los que viven las mujeres muchas veces podemos ver que es una violencia de una familia completa a veces materializada físicamente solamente por el compañero podemos ver persecuciones o violencias en el trabajo entonces todo el contexto nos muestra una realidad mucho más completa que nos permite como jueces aproximarnos a la situación por otra parte es muy importante tener presente que cuando la violencia contra las mujeres se considera una violación de derechos humanos pues se entendió que los estados tienen un deber de prevención de respeto y garantía que ustedes conocen muy bien en ese sentido en el escenario judicial en particular dos de los asuntos que más se destacan tanto en el deber de prevención y respeto es el cumplimiento de la igualdad material y el acceso a la administración de justicia en igualdad de actos allí el juez debe intervenir necesariamente porque la igualdad material no se da automáticamente necesitas que a veces se den ciertos equilibrios que no preexisten a la situación en el acceso a la administración de justicia pues vamos a ver que hay unas barreras estructurales que escapan a lo que cualquier funcionario pueda hacer pero ya habiendo entrado a la administración de justicia debe asegurar que un acceso citativo como les decía de guardar de armas procesales aquí es fundamental y si se requiere intervención de juez pues debe intervenir ¿por qué todo este énfasis en la perspectiva de género en la administración de justicia? pues los jueces y juezas como seres humanos que vivimos en una sociedad pues sin duda estamos permeados por todas las creencias que tiene esta sociedad muchas de esas creencias o esas convicciones son estereotipos discriminatorios al ser estereotipos discriminatorios ser nosotros pues seres humanos que interactuamos en esa sociedad pues sin duda los hemos recibido y en muchos casos estamos convencidos de ello siendo así pues los llevamos con nosotros y necesitamos enfrentar pero adicionalmente hay otro punto y es que los jueces y juezas trabajamos con un sistema jurídico diseñado desde lo masculino la participación de las mujeres tanto en términos legislativos como en términos judiciales lleva relativamente poco tiempo que no considera pues toda la historia republicana del país en ese sentido las herramientas con las que trabajamos que son las normas pues fueron diseñadas desde lo masculino desde una perspectiva patriarcal muy seguramente con unos estereotipos aún peores de los que tenemos actualmente entonces pues ¿qué hacemos con eso? porque finalmente son las fuentes de derecho vigente con las que trabajamos en ese sentido hay algo que es central que no podemos perder de vista hay que reconocer las necesidades de los jueces y las juezas porque fíjense que se enfrentan a todo lo peor no todo es su responsabilidad les ponen un sistema jurídico patriarcal y pues además se enfrentan otra cantidad de desafíos que son muy complicados bueno reconozcamos que necesitamos porque ahí es donde también hay que incidir no podemos pedir a los jueces y juezas que hagan un trabajo para que no tienen herramientas ni posibilidades aunque traten de hacer entonces eso es fundamental y por eso es tan valioso que generemos espacios como estos en los que pues se pueda generar esa discusión y hablar un poco de esas necesidades ¿qué hacemos nosotros como jueces entonces? estamos aquí metidos en un sistema patriarcal lleno de estereotipos y seguramente yo también estoy llena de estereotipos discriminatorios contra la mujer aquí a mí me parece muy interesante la propuesta que se hace desde la hermenética de Heidegger y es anticiparnos y vencer nuestros prejuicios entonces perdón de Gadamer lo primero que tenemos que hacer desde la perspectiva de Gadamer es anticiparnos a los prejuicios y vencer y creo que esa tesis hermenéutica tomada en la filosofía aquí funciona perfectamente ¿cómo lo hacen? bueno es un proceso cultural muy largo es un proceso que no siempre es fácil pues en el que nos sirve dialogar y entrenarnos pero pues no es algo como que un día yo ya me quité todos mis estereotipos y se acabó no esto es un proceso pistas para superar enfrentar ideas tradicionales sobre ciertas instituciones por ejemplo sobre el matrimonio sobre la familia sobre los dobles de gente entonces no es que la mujer se quede en la casa cuidando al esposo cuidando a los hijos que salga a trabajar está mal porque entonces descuido a los hijos ese tipo de cosas que ya hemos ido roto las mismas mujeres porque hemos incursionado en todos los escenarios en los que hemos podido no solo los que nos han dejado sino que nos ha tocado incursionar a veces a la fuerza pero ya estamos ahí pero hay que romper esas ideas porque muchas veces aunque uno ya logró romperla en su individualidad entonces las mujeres trabajamos doble y triple jornada para poder cumplir con el rol porque el señor se puede terminar de trabajar y sentarse a la televisión pero la mujer no ella terminó de trabajar y tiene que hacer el oficio tiene que hacer la comida todo eso hay que cambiar para poder entender el contexto de los casos que nos presentan en segundo lugar no negar la violencia por supuesto esta lista no es taxativa ni mucho menos es una enunciación muchas veces no pero eso no le pudo pasar eso no es cierto imagínese que le pegaron un grito terrible a esta mujer o la callaron en una reunión claro que sí se merece respeto y se merece igualdad entonces no podemos negar y esto va ligado a minimizar o justificar la violencia la violencia se da a muchas formas entonces si a uno le están haciendo un cumplido sobre ese aspecto físico una persona con la que uno no tiene confianza que apenas conoce y a uno le está mirando su cuerpo eso es violencia ay pero no se aguanta en un piropo es violencia es muy difícil de quitar sobre todo en nuestra cultura latina que somos pues digamos de una forma muy cariñosa pero es violencia no se puede minimizar ni se puede justificar no se ven manteniendo ese estereotipo pero sabes que las mujeres son menos inteligentes las mujeres son más emocionales ah claro es por el ciclo mensual ¿qué es eso? es un estereotipo eso no está fundado en nada eso no es científico es un prejuicio no se pueden validar socialmente las conductas agresivas ay miren esto es tan chistoso y tan coqueto que a todo el mundo le anda estando piropo es un agresor sexual no es una persona tan simpática entonces se puede validar la cosificación de una mujer la cosificación es la idea de que pertenece a un hombre y puede hacer con ella lo que quiere ustedes ven muchas de las violencias hacia las mujeres son eso son como entenderlas como un objeto entonces son violencias en grado físico son violencias extremadamente excesivas exageradas que básicamente es como marcarlas como decir que son de ellos mutilarlas eso pues por supuesto no puede validar uno a veces pues en esas violencias nadie diría si eso está justificado pero la cosificación de las mujeres empieza a validarse desde mucho antes desde que se les ve solo como que esto es sexual por ejemplo no podemos tampoco centrarnos solo en la violencia física que es algo que pasaba mucho cuando comenzó todo este tema en la perspectiva de género con los jueces era que si no había digamos un dictamen de medicina legal o si no había lesiones visibles entonces no había violencia eso deja por fuera la violencia psicológica la violencia económica otros tipos de violencia que se pueden presentar que son igualmente graves todo esto todo esto entonces es empezar a reflexionar sobre muchos elementos que ya traemos interno por ser parte de esta sociedad y que tenemos que detenernos observarlos reconocerlos como prejuicios o como estereotipos para enfrentarnos a ellos no hay otra posibilidad si no los reconocemos porque no sabremos qué es lo que estamos tratando de transformar en este punto traigo como ejemplo la sentencia C239-2018 de la doctora Fick también este caso es sumamente interesante porque es un caso de una discriminación que se presenta contra una mujer por tratar de defender los derechos de las mujeres de su ambiente laboral entonces es como un castigo doble porque no solo es contra ellas sino contra toda la tarea que está realizando para tratar de transformar una estructura que violenta a las mujeres esta era una profesora de tiempo completo en la universidad de Ibagué y le contaron una mujer de la vigilancia de la misma institución le contó que ella y muchas de sus compañeras eran víctimas de acoso laboral y de acoso sexual tanto por sus jefes directos como por algunos compañeros ella pues reaccionó ante eso tratando de resolver la situación de una manera pedagógica docente de una universidad pues eso es normal que se le haya ocurrido que esa era la mejor solución entonces comenzó a hacer talleres de sensibilización sobre acoso sexual trató de hacer seguimiento de las quejas de acoso en la institución para ver qué estaba sucediendo y elaboró un informe sobre todo esto y lo presentó a la universidad ¿y qué hizo la universidad? le terminó el contrato de trabajo cuando ella pues preguntó por qué le dijeron que su estilo no encajaba con la institución entonces si bien es cierto las entidades pueden terminar el contrato de manera unilateral en culpa causa indemnizar a la persona recuerden que constitucionalmente eso debe ser analizado también desde la perspectiva de violación del artículo 3 y así el destino fue discriminatorio y fue discriminatorio aunque me indemnigen pues el destino es inconstitucional es legal porque se dio ejecutando una violación a un derecho fundamental en este caso se consideró que el destino fue discriminatorio porque claramente no había ninguna razón para el destino no había justa causa y todo lo que había ocurrido era por un intento de esta mujer profesora por tratar de transformar una situación violatoria de los derechos de las mujeres y fíjense además que no fue digamos una forma de enfrentarse ni de acusar individuos ni de exponerlo públicamente fíjense que se hizo de la forma más razonable posible todo fue pedagógico talleres de sensibilización y nada fue a espaldas de la universidad todo se comunicó es decir había un intento pues como por tratar de generar esta superación de los prejuicios que claramente allí estaban instalados de una manera muy fuerte así la corte encontró pues una cantidad también de violación de derechos obviamente hay un desdiscriminatorio lo que implica una violación del derecho a la igualdad pero también hay una suerte de censura sobre la persona que está llevando a cabo un discurso de derechos y ejecutando acciones pedagógicas para difundir ese discurso y sin duda ya estaba siendo perseguida por difundir un discurso de derechos con lo cual pues se le se le elimina su libertad o termina de una manera importante se dio la libertad de expresión y además se genera una persecución sobre una persona que defiende un discurso de derechos que está acorde con nuestra constitución se le dio la incluso su libre desarrollo de la personalidad porque ella como catas en el asunto y lo decidió libremente y frente a ello lo único que tuvo fue una consecuencia que fue el discurso este caso nos muestra de qué manera también se instalan esos estereotipos en las instituciones y obviamente en los individuos y se persigue a quien quiera transformar en violación de sus derechos fundamentales que es pues la razón por la cual la tutela entra como acción que procede y además que concede entonces es importante siempre pensar que al momento de romper estructuras de romper estereotipos siempre se va a encontrar uno con la barrera sin embargo desde la perspectiva constitucional si es que uno se encuentra con una barrera violatoria de los derechos fundamentales procede la tutela y hay que actuar y es labor de los jueces identificar los casos discriminatorios con algunos elementos pues que veremos posteriormente este caso la sentencia T370 del doctor Linares también se presenta frente a uno de los difusores de estereotipos que también es más fuerte en la sociedad no solo las instituciones de educación que pues claramente nos pueden educar o reeducar de cierta manera sino también los medios de comunicación digamos aquí hay un problema judicial en este caso pero también hay un problema frente a los medios de comunicación en este caso la accionante fue agredida por su esposo él fue capturando flagrancias y le imputaron lesiones personales en primera instancia fue encontrado culpable el señor en segunda instancia el tribunal declaró la prescripción del proceso y ordenó ese acto de actuación contra el procesal digamos si era procesalmente era correcto después de que ocurrió eso en un periódico de la región muy reconocido se presentó una noticia un título que demandara la fiscalía y aparecía el abogado del agresor declarando que la señora había inventado todas las lesiones y que por eso era que habían absuelto a su representante sin embargo lo que había ocurrido era que había preciso el proceso y lo que hizo con esa noticia fue no solo decir que la señora estaba desequilibrada mentalmente y que había hecho unas imputaciones falsas sino además casi que amenazaba con que la iba a demandar a ella por esa razón entonces por supuesto el agresor aparecía como la víctima como una víctima de una persona desequilibrada mentalmente que lo había tratado de enjuiciar y que no se había podido enjuiciar porque eso no había existido cuando los hechos son completamente distintos la solicitante pues presentó una petición al periódico y solicitó la rectificación porque la información era falsa el periódico público simplemente una columna de esas de cartas al lector transcribió los fundamentos fácticos de la petición pero no rectificó en este caso pues hay una cuestión súper compleja y es el poder de los medios de comunicación para perpetuar los estereotipos y para darle voz a los agresores que consideran que pueden hacer uso de estos medios para desquitarse o para falsear o para negar las imputaciones sobre hechos que efectivamente se imputan entonces sabemos que hay un digamos hay un deber de rectificación de los medios de comunicación cuando se presenta información falsa pues porque el derecho a la libertad de expresión tiene límites y porque también hay un derecho a la información cierta de los ciudadanos pero digamos adicionalmente si no le incluye la perspectiva de género encontramos digamos un medio que utiliza información falsa para que sea difundida y se desacredite el dicho de una vida eso pues es algo muy grave y revela pues todo este tema de la de los estereotipos y las convicciones que están allí en este caso lógicamente pues hay un problema en el diario pero también durante el proceso de tutela pues los jueces de tutela fue en particular la segunda instancia tuvo cero sensibilidad con la perspectiva de género y básicamente consideraba que la acción de tutela no era procedente y que la señora tenía otro mecanismo para poder defenderse y todas las preguntas bueno ¿por qué más podía hacer? Entonces es una persona a la que no se le reconoce la desigualdad estructural en la que claramente está veamos cómo se enfrenta uno a la prensa sobre todo teniendo en cuenta que soy una mujer maltratada y seguramente pues mi maltratador tenía el nivel de influencia social suficiente para que su información fuera publicada en un diario importante prestigioso y de amplia circulación allí el juez debe ser sensible a ver oiga no esta persona está en clara desde el caso pues golpeada esta señora es alguien importante tuvo el poder de sacar su información en un medio de prensa entonces ella ya llegó en desigualdad incluso a la tutela el juez de tutela debió ser sensible a eso y esto también es un llamado a los jueces porque no solo en sus respectivas áreas o competencias pues deben ser sensibles a la perspectiva de género sino también cuando actúan como jueces constitucionales porque allí se presentan muchos casos en los que la gente también llega en desigualdad y entender el contexto entender la situación nos permite ver la desigualdad si uno lo ve simplemente como una señora y un señor pues uno no ve ninguna desigualdad en principio no pasa nada una es una mujer y el otro es un hombre pero cuando uno reconoce que la persona fue maltratada que el señor tiene cierta influencia pudo publicar una nota de prensa en un diario importante pues ahí ya uno empieza a ver el desequilibrio y además cuando ve pues que la publicación se hizo en el diario pues básicamente no correspondía con la realidad allí ella estaba inerme en defensa no tenía mucho más que hacer ni a dónde acudir por lo tanto debió pensarse un poco mejor el tema de la subsidiariedad de la opción y aplicar allí esa perspectiva de género en suma hasta ahora tenemos que la perspectiva de género en el derecho va en una dimensión sustancial en una dimensión hermenética y argumentativa en una dimensión probatoria y en una dimensión necesaria en una dimensión sustancial pues se refiere al uso de las fuentes del derecho a partir del principio de no discriminación y a censar en la acción afirmativa que es básicamente la igualdad material y recordemos que en el uso de las fuentes del derecho podemos acudir si es necesario a fuentes de derecho internacional recordemos que para eso pues está nuestra herramienta del bloque de constitucionalidad justamente por eso en la dimensión hermenéutica y argumentativa podemos aplicar el principio pro persona derivado pues que es un principio hermenéutico derivado de toda la teoría de los derechos humanos y además la idea de la sustentabilidad de las víctimas por el deber de respeto y garantía que tenemos como Estado y pues todos como funcionarios de ese mismo Estado en materia procesal muchas veces debe haber una flexibilización de ciertos estándares lógicamente guardando los derechos de las partes para poder resolver el problema de la desigualdad de armas en la que muchas veces llegan las mujeres a los procesos judiciales también hay un tema probatorio cuando nosotros entendemos el contexto hay que revisar las cargas probatorias es decir hasta dónde debía esta persona o de qué manera tenía que probar por ejemplo la violencia física o la violencia psicológica la forma en que valoramos no sólo los elementos de prueba que recibimos sino todo el contexto que rodea el caso y siempre debemos pensar cuando estamos en un problema o en un caso que necesita perspectiva de género o que hay una relación asimétrica de poder no todo caso en el que haya una mujer involucrada necesariamente tiene que ser abordada desde la perspectiva de género siempre lo que vemos es la relación asimétrica de poder y el consecuente problema de violación del derecho a la igualdad o de disminución algunas pistas metodológicas que podemos tomar en cuenta para aplicar la perspectiva de género en materia de acceso a la justicia de manera igualitaria es identificar los casos sospechosos de opresión o subordinación y uno como sabe qué caso es sospechoso piensen en las categorías sospechosas mujer maltratada por ejemplo mujer negra o indígena mujer pobre mujer analfabeta la constitución nos da un listado de categorías sospechosas el artículo 13 pero también tenemos otras posibilidades pero donde salen esas categorías revisemos los hechos del caso revisemos el discurso y el uso del lenguaje revisemos la forma en la que actúan las mujeres sus miedos o temores cuando eso está ligado a la discriminación por eso les decía que la intuición y el carácter humanista de los jueces y pues eso es lo que más importa aquí hay que analizar a las partes ver las diferencias entre ellas a veces hay diferencias económicas diferencias por la violencia diferencias de estereotipo tenemos que ser conscientes de todo y de manera obvia tenemos que apoyar a las mujeres si es necesario existen las herramientas jurídicas y procesales para hacerlo ¿qué barreras de acceso tenemos y por qué debemos asumir un enfoque llamado interseccional entonces criterios o categorías sospechosas barreras lingüísticas pensemos que aquí somos un país multidémico y pluricultural barreras culturales socioeconómicas lo que pasa cuando una mujer no tiene recursos ni siquiera para sostenerse y sufre violencia económica barreras geográficas barreras de infraestructura y pues las barreras que podemos enfrentar directamente que son institucionales o procesales ¿qué implica eso para los jueces? actuar siempre con debida diligencia desde el estándar de los derechos humanos tenemos una definición importante sobre eso aplicar fuentes de derecho internacional de derechos humanos si es necesario aunque en Colombia tenemos buenas fuentes constitucionales para hacerlo saber cómo manejamos las pruebas cómo manejamos sobre todo los testimonios y acudir a expertos para evitar la revictimización eso es fundamental y por supuesto reparar el daño de manera adecuada cuando sea el caso un ejemplo de ello se presenta en la T-02-2016 componente del doctor Barra una mujer víctima de violencia física y psicológica inicia un proceso de divorcio en primera instancia se concede la pretensión y se condena a la expareja a pagar alimentos en segunda instancia se confirma el divorcio pero se dice que la mujer no debe recibir alimentos porque una vez ella le respondió a las agresiones aquí hay una intensibilidad de género tremenda en el tribunal porque pues no entendió que ella solo una vez de todas las agresiones físicas que ella recibió respondió seguramente para defender y por eso le quita los alimentos con lo que la deja pues inerme en unas circunstancias económicas complicadísimas no reconoce todo lo que ella sufrió y el deber que habría de alimentos en época entonces ahí pues la corte digamos da un regaño muy fuerte al tribunal por esta situación por no reconocer la complejidad del contexto y que ella simplemente se había defendido no es que ella fuera una persona violenta con él a manera de conclusión entonces pues que obligaciones mínimas tendríamos como jueces y esto es extraído también del fallo de la corte constitucional investigar sobre los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres analizar hechos pruebas y normas de manera sistemática y entender que las mujeres tradicionalmente hemos sido discriminadas y por eso se requiere un trato diferente reconocer los estereotipos de género discriminatorio y no tomar decisiones con base en ellos evitar revictimizar para poder entender las diferencias entre hombres y mujeres lo que a ellas les está sucediendo en un momento determinado flexibilizar cargas probatorias aquí se privilegian por supuesto los indicios sobre las pruebas directas cuando estas son insuficientes eso transforma completamente nuestra estructura probatoria tenemos que saber que cada decisión judicial puede perpetuar la discriminación o puede transformar la sociedad eso nunca se puede perder de ahí debemos ser muy estrictos cuando hay violencia y analizar de manera muy dura toda la situación debemos evaluar en qué situación se encuentra la gente tanto en acceso a trámites judiciales como en su propia persona para entender si necesita ayuda y qué ayuda necesita y debemos analizar las relaciones de poder estructurales y micro que pueden afectar la dignidad y la autonomía de las mujeres yo les agradezco muchísimo su atención pues en este momento ya dejo de compartir y pues le doy la palabra a la doctora María Lucero pues para sus comunidades doctora Etel muchas gracias por su muy detallada intervención sobre este tema tan importante y tan sensible en la rama judicial vamos al fragmento de preguntas doctora Etel y la primera en qué consiste el mandato constitucional de adoptar un enfoque de género gracias doctora María Lucero pues bien el mandato constitucional de adoptar un enfoque de género deriva principalmente del artículo 13 de la constitución es un mandato complejo es un mandato que involucra muchísimos elementos que los jueces y juezas debemos considerar en principio es el reconocimiento de las desigualdades estructurales pero además la posibilidad y el deber de corregir esas desigualdades estructurales a través del procedimiento judicial del procedimiento judicial tanto en el momento de acceso como en el momento de la valoración probatoria e incluso de la interpretación de las normas sustanciales en ese sentido el mandato es un mandato que aunque deriva del artículo 13 se nutre de muchísimos elementos constitucionales y por supuesto se refleja en todo el derecho sustancial y en el quehacer judicial pero si lo queremos pensar de manera básica pensemos en el principio de no discriminación Muy bien doctora Ete ¿en qué consiste el mandato constitucional de adoptar un enfoque de género? El enfoque de género se refiere a la forma de implementar de manera efectiva el mandato de igualdad material la administración de justicia desde una definición de liberalismo clásico debe ser imparcial sin embargo desde el entendimiento de la igualdad o de la imparcialidad en un estado social de derecho esa imparcialidad no significa ser ciegos a lo que está ocurriendo en la sociedad por el contrario significa involucrarnos de lleno en el reconocimiento de las diferencias estructurales que han generado discriminación frente a las mujeres esas diferencias estructurales se manifiestan pues en cuestiones muy grandes como que la mayoría de las mujeres somos las pobres pues estamos en pobreza absoluta como que hay techos de cristal en los trabajos como que ganamos menos que los hombres que trabajamos el triple eso está estructural los jueces nos enfrentamos a lo que ocurre en la vida real de individuos que podemos identificar plenamente el mandato de género es reconocer esto macro y traerlo aquí en una familia también hay una mujer que trabaja el triple también hay una mujer que trabaja gratis también hay una mujer maltratada también hay una mujer independiente allí es donde debemos utilizar las herramientas para reconocer esa situación y cuando eso llega a un escenario procesal poder interpretar el contexto tanto macro como micro y entender que esta mujer necesita ayuda para estar en igualdad de armas procesales y esa ayuda digamos no es que la estemos ayudando o beneficiando la estamos poniendo al mismo nivel para que podamos apreciar el proceso y llevarlo a cabo de una manera adecuada en términos de derechos fundamentales y de igualdad Muy bien doctora Etel ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de acceder a la administración de justicia en casos de violencia de género y más ahora con la crisis provocada por la pandemia donde los casos de violencia se han incrementado a raíz del confinamiento del trabajo en casa? Esa es una pregunta muy importante y desafortunadamente la respuesta es muy dolorosa En Colombia pues por ser un país en el que hay necesidades básicas insatisfechas hay obstáculos permanentes el obstáculo de la pobreza el obstáculo socioeconómico es fundamental el obstáculo geográfico muchas mujeres sufren violencia y ni siquiera tienen una autoridad a la cual puedan acudir yendo caminando o no tienen los recursos para pagar el bus o no pueden dejar de trabajar porque pierden el tiempo y pierden el dinero con el que sostienen muchas veces a sus hijos eso es permanente en nuestra sociedad y pues es muy trágico y ya cuando logran llegar a la administración de justicia muchas veces encontrarse con funcionarios insensibles es el primer obstáculo que puede incluso disuadirlas de continuar entonces si uno llega por ejemplo a hacerse una valoración en medicina legal y lo primero que se encuentra es con alguien que le dice que seguramente se lo merecía pues uno ya no quiere estar ahí uno simplemente se va y ya no vuelve entonces ese es un obstáculo también muy fuerte o si uno llega y presenta un argumento ante un funcionario judicial y tiene una burla o un reproche pues ya inmediatamente eso se quedó allí y las personas no denuncian en este momento en el que la pandemia nos ha obligado al confinamiento las cifras de violencia a las mujeres y bueno también a niños y niñas son brutales y sabemos somos conscientes de que hay un supergistro enorme entonces ahora que las personas no pueden salir tienen más dificultades económicas porque sin duda la mayoría de la población en Colombia y en el mundo ha resentido el confinamiento porque no puede tener los ingresos suficientes para su subsistencia pues sin duda hay un problema mucho más grave y aquí la división esta que hablamos de lo público y lo privado pues está peor porque como no hay ni siquiera con quien hablar o nadie ve a la mujer golpeada o sufriendo por el maltrato psicológico nadie se entera porque muchas veces cuando ella no tiene la fuerza suficiente con toda la razón alguien la puede apoyar en este momento no hay quien existen diferentes programas pues para que las personas asistan pero realmente creo que este problema va a terminar en un problema de salud pública enorme tanto física como psicológica y los jueces y juezas debemos estar preparados porque aunque no somos quienes atendemos de esos problemas seguramente llegarán a nuestros despachos en mi caso pienso mucho en la acción de tutela porque mucha gente va a necesitar rehabilitación atención física atención emocional para poder superar lo que seguramente está ocurriendo y no saber muy interesante doctora en este tema de la del deber de la aplicación de la perspectiva género se habla mucho de los estereotipos ¿qué es un estereotipo de género? esta es una excelente pregunta porque es verdad hablamos todo el tiempo de eso pero no lo pensamos y partimos como de la idea de que ya todos lo sabemos un estereotipo de género es una convicción que tenemos un estereotipo en general es una convicción o un ideal o un preconcepto que tenemos las personas que vivimos en una sociedad sobre cierto género en general eso es transmitido socialmente por nuestras familias por la educación que recibimos por los medios de comunicación allí nos hacemos ideas sobre lo que es correcto e incorrecto sobre lo que debe ser y lo que no debe ser un estereotipo tiene relevancia desde la perspectiva de género cuando es discriminatorio con las mujeres cuando es de esos preconceptos o esas ideas sobre las que no reflexionamos porque los estereotipos tienen el problema que son irreflexibles como los aprendemos desde pequeños y recibimos bombardeo de ese estereotipo por todas partes pues nos parece que es natural que es normal que es lo que debe ser sin embargo cuando nosotros reflexionamos sobre ellos descubrimos cuáles son los estereotipos que son discriminatorios por ejemplo con las mujeres pues hay estereotipos terribles que son discriminatorios que nos han vendido y nos han dado desde la educación en la familia en las escuelas en los medios de comunicación como por ejemplo que las mujeres no están diseñadas para la ciencia y las matemáticas sino para la humanidad eso es un estereotipo porque no tiene ninguna prueba nadie piensa sobre ello pero sabemos que está equivocado y sobre eso pues ya hemos debatido mucho o que las mujeres debemos ser suaves y tranquilas y los hombres deben ser fuertes y rudos entonces si un hombre se encuentra con una mujer que es fuerte y ruda a marimacho quien sabe que le pasa en la casa no sé qué y hemos oído eso mil veces entonces porque las mujeres no podemos ser fuertes y rudas podemos ser como queramos y los hombres también pueden ser suaves entonces fíjense que la discriminación no solo nos afecta a nosotros también le impide a los hombres por los estereotipos por ejemplo ser emocionales atender a sus hijos con cariño derrumbarse si lo necesitan entonces hay que ver que todos los estereotipos nos perjudican a todos no solo las mujeres bien interesante doctora está muy cordialmente invitada a otra clase a otra conferencia sobre esto de los estereotipos que como usted dice desafortunadamente nuestra historia cultural patriarcal y machista pues desde la escuela nos empezaron a inculcar esos conceptos esas ideas preconcebidas que generan un estereotipo de género nuestro agradecimiento especial a la doctora Nathalie Castellanos Morales por su muy clara y ponderada explicación acerca de este tema transversal como ya lo manifestaba para todas las jurisdicciones y sobre la importancia del papel de los jueces y juezas en la construcción de narrativas del derecho más justas más inclusivas frente a la igualdad de género pues a través de sus decisiones tienen la capacidad de revertir los estereotipos de género y los patrones de discriminación a los que hemos sido sometidas de una u otra forma las mujeres desde históricamente y sistemáticamente muchas gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se han conectado a esta conferencia virtual y a propósito del tema de hoy tan muy bien expuesto por nuestra invitada nos despedimos con una frase de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet la igualdad de género ha de ser una realidad vivida muchas gracias el y resto de día para todos y para todas hermosstate y y a